¿Quieres convertirte en un profesional en efectos especiales? ¡Fácil! ¡Mira nuestros trucos para sesiones de fotos! ¡Mira más ideas y trucos en nuestro nuevo canal! ¡Suscríbete para disfrutar de trucos increíbles y bromas divertidas! ¡Sigue el enlace en la descripción! ¡Las selfies en espejo son tan antiguas! ¡Prueba un simple efecto panorámico especial! La modelo se mira al espejo y sonríe al principio. Mueve el panorama hacia adelante. Un amigo entra en la toma y la pose y las emociones cambian. Sigue disparando el reflejo, pero con otra persona. ¡Obtenemos una imagen en un reflejo inesperado en el espejo! ¡Increíble! Parece una toma de una película de suspenso. ¡Quiero algunas fotos de vacaciones! ¡Pero los vuelos tardan tanto! ¡Por suerte, hay una lavadora cerca! ¡Y algunas nubes y presas! ¡Uf! Viajar en una lavadora es tan agotador. ¿Quieres algunos efectos de película? Entonces, ¡organicemos una escena con Hulk atacando! Pon un juguete de Hulk en una pila de libros. Encienda el temporizador de tu teléfono y ponlo en un trípode. Definitivamente obtendríamos un Oscar por los mejores efectos especiales. Debido a la perspectiva, parece que Hulk está a punto de destruir a todos. La portada de este libro se parece a mí. ¡Es una brillante idea para selfies! Enciende el temporizador de tu cámara frontal. Y coloca la cubierta del libro para que sea la continuación de tu cuerpo. ¡Obtienes un retrato creativo! Lo publicaré junto con la reseña de mi libro. ¡Obtendrá un montón de me gusta! Tomar fotos dinámicas mientras te mueves es bastante fácil. Comienza a grabar un video y haz clic en el botón al costado. Las fotos se guardan en el garrete de la cámara. También puedes tomar capturas de pantalla del video. Es perfecto para imágenes activas. ¡Somos enérgicos y creativos! ¡Mis amigos son increíbles! ¡No importa cómo se vean! Coloca una computadora portátil con una imagen de perros. Pon las caras de tus amigos en lugar de la de los perros. ¡Hola chicos! ¡Mírenme! ¡Digan ¡Woo! Haz un telón de fondo con tela. Coloca cinta de enmascarar en la tela. Pinta tiras blancas delgadas. Despega la cinta. Y pinta líneas perpendiculares. Haz que se vea como una pared de ladrillos. Es un gran telón de fondo estilo loft. Pero podemos hacerlo aún mejor. Recorta agujeros para manos y cabeza. Pon tu cabeza y manos. Y toma algunas fotos digitales. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado en una pared! ¡Hashtag la renovación de la casa salió mal! Tengo una idea interesante para una foto. ¿Me puedes ayudar? En primer lugar, toma una foto de cuerpo completo en una posición sentada. ¡Excelente! Luego imprime la imagen. Y recorta a la persona. Coloca la pieza en una pantalla blanca de teléfono para que parezca que la persona está sentada en el borde. Y toma la foto desde otro teléfono. Y eso sí que es una ilusión. Perfecto para personas que prácticamente viven en sus teléfonos. ¡Uf! ¡Hace tanto calor! Tomaré una botella para protegerme del sol. Una botella verde de Sprite hace un filtro de fotos interesante. ¡No está mal! Esta foto está inspirada en linterna verde y soy un superhéroe. ¿Quieres que tus amigos se rompan el cuello mientras miran tus fotos? Solo da vuelta a tu teléfono. Creemos una ilusión de una modelo sentada en la pared, pero en realidad solo está acostada. Las fotos son increíbles. El horizonte está bien y la modelo solo yace en el suelo. Tengo una idea genial. Tomemos una foto primera. Luego envíala a tus amigos. Y luego todos hacen zoom a un segmento particular de la imagen. Pon todos los teléfonos juntos para obtener un collage y toma una foto de los teléfonos. ¡Chicos, júntense! Tienen que encajar en las patatas fritas. Coloca un cartón de patatas fritas para que parezca que McDonald's mantiene a tus amigos como rehenes. Una gran foto para los fanáticos de la comida rápida. ¡Oh, qué hermosa barba! La chica de ojos azules interpreta el papel de la barba. ¡Uf! ¡Hace calor! Pero esta foto obtendrá muchos me gusta. Creemos un foco de fotos con letras. Rasca una página de un libro viejo y forma un tubo. Dirija la cámara a través de él. Sostén un libro abierto con la otra mano y espolvorea cereal con forma de letras sobre el libro con la otra mano. ¡Wow! Parece que las letras están saltando del libro. Hashtag amo el club de lectura. Aquí hay otra idea con literatura viva. Coloca un libro abierto frente a la cámara de tu teléfono. Y tu amiga va hacia atrás y se para como si estuviera corriendo. Parece que pelirroja está corriendo hacia el libro. ¡Le encanta sumergirse en la lectura! ¿Estás planeando una sesión de fotos con amigos? Solo ve por las mejores poses. Cuando tomes una foto de retrato, no levantes la barbilla. Simplemente gira a un lado y haz que tu barbilla toque tu hombro. Tampoco acentúes la cintura con las manos. En vez de eso, gira ligeramente y pon tus manos cerca de tu cuello o cabello. Haz que se vea sin esfuerzo. No te pares como un soldado cuando tomas una foto de cuerpo completo. Cambia la posición de tus manos, estira la espalda y dobla ligeramente la rodilla. Relájate más. Olvídate de las poses aburridas en las fotos grupales. Abraza a tus amigos, diviértete. No tengas miedo de experimentar, porque tus fotos tienen que verse animadas. ¿Qué debes hacer si tu brazo no es lo suficientemente largo para tomar una selfie? Usa auriculares. Ponte los auriculares. Coloca tu teléfono en un soporte. Y activa la cámara con los botones de los auriculares. Este truco te salvará en caso de que no tengas un palo para selfies. Necesitamos un asistente para una sesión de fotos divertida. ¿Sostienes algo de confeti? Abre un libro con confeti y sóplalo hacia la cámara. Y el fotógrafo arroja más confeti en la toma. Después de un minuto de fiesta, obtienes excelentes fotos. Las plantas serán útiles para una sesión de fotos inspirada en la naturaleza. Algunas ramas en tu cara hacen un retrato interesante. Y pelirroja parece una ninfa del bosque. Mi bolígrafo está debajo de la mesa. Y las luces están apagadas. Usaré la luz del flash. ¡Guau! El efecto es maravilloso. Necesito usarlo para una foto ahora mismo. Jessica, serás mi modelo. Enciende la luz del flash y ponlo en un basurero. Dirige la luz hacia la modelo. Obtienes un efecto de luz inusual. ¡Guau! Probemos otros utensilios de cocina. Espátulas y espumaderas. La chica de ojos azules es muy buena para iluminar. Organizar una sesión de fotos completa cuando las luces están apagadas requiere mucho talento. ¿No sabes qué hacer con una pantalla de lámpara vieja? Úsala para una sesión de fotos. Llena una pantalla de lámpara con toallas de papel arrugadas. Y pon una cadena de luces rojas con baterías. Y pídele a tu amigo que te ayude. Apaga las luces. Soy la diosa de los planetas. Hashtag, crónicas marcianas, guerra de las galaxias y el marciano. La clave para una buena selfie es una buena iluminación. La luz natural es la mejor. Pero el desastre detrás de mí está arruinando todo. No quiero limpiar. Pero puedo ocultarlo. Cubra la habitación con una cortina. Y toma la foto con la tela en el fondo. Obtienes fotos prolijas y limpias. La mejor parte es que puedes posponer tu limpieza para la otra semana. ¿Te gustaron nuestros trucos para fotos? Entonces cuéntanos en los comentarios qué idea de foto te gustó más. Y no olvides ponerle me gusta a este video. Suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos trucos divertidos de Troom Troom.